Y ahora vamos al debate en la Asamblea Nacional sobre la reforma a la ley de tránsito, un tema que ya introdujimos en este programa el jueves pasado, lo retomamos hoy, dada la trascendencia que tiene para centenares de miles de personas. Bueno, nos acompaña la diputada del Pli, Lisette Montenegro, Vidal Almendares, presidente de la Federación de Cooperativas de Taxi, y nuevamente está con nosotros la abogada Rosa Sánchez del bufete Asesorías Personalizadas, quienes a raíz del programa del jueves pasado ha presentado una serie de propuestas para que sean introducidas como mociones en el debate artículo por artículo, que se supone que se inicia el día de mañana. Buenas noches, Rosa, Vidal, Lisette, gracias por acompañarnos. Lisette, usted es una de las únicas diputadas, fueron dos nada más que votaron en contra de esta ley. ¿Por qué votó en contra de esta ley en lo general? Si hay una serie de temas como el incremento de las multas por personas que conduzcan en estado de ebriedad, pues que han generado bastante apoyo entre la población. Muchas gracias, Carlos Fernando, por la invitación que me han hecho. Yo creo que es importante que nuestra población conozca la situación meramente de la ley 431. Quiero más o menos ilustrar y hacer un poco de recorrido en lo que es el proceso de formación de la ley. Como lo dije en el plenario, la ley, la iniciativa de la ley 431 era únicamente para apoyar lo que era y reformar el artículo 146 para beneficiar a la Cruz Roja Nicaragüense, que conocemos esta gran labor y se lo reconocemos, ¿verdad? Y en ese sentido, la... Para incrementar el costo de los exámenes de la vista. Sí, en lugar de que costara 50 Córdoba, que costara 120 o el equivalente a 5 dólares. Así llegó, así fue presentado en el plenario y así llegó y fue radicado en la Comisión de Paz, Defensa y Gobernación. Sin embargo, posteriormente el presidente inconstitucional, Daniel Ortega, ordenó a la Policía Nacional que elaborara una propuesta a fin de incrementar todo lo que eran las multas, ¿verdad? Por infracciones de tránsito y lo que son las tasas por servicio, incluyendo además lo que son los talleres que prestan el servicio de inspección mecánica. Entonces, en ese sentido, vemos que no hay coherencia, no hay conexión legislativa, porque en la ley 606, en el artículo 101 me manda, de que debe ser coherente y debe ser vinculante la reforma original con los artículos que vamos a reformar. Caso que no pasó, es decir, no es el caso. O sea, usted votó en contra, no necesariamente por discrepar del contenido, sino del procedimiento legislativo. Primero, el procedimiento legislativo, ¿verdad? Porque nosotros hemos sido defensores del principio de legalidad. Y yo creo que la Asamblea Nacional, en ese sentido, tenemos que dar ejemplo, ¿verdad? Porque somos los creadores, reformadores de leyes. Entonces, por ahí, para empezar, ¿verdad? Andamos mal. Eso por un lado. Por otro lado, y en base a las consultas que se hicieron en su momento, y aquí estuvo él, en una de las consultas, estuvo también ATN, el señor Marvin Altamirano, mirábamos, y yo por mi parte indagué, ¿verdad? Lo mirábamos meramente recaudadora, eminentemente recaudadora, satanizar, ¿verdad? A lo que son las personas que tienen problemas del alcoholismo. Porque una persona no va a conducir, o va a beber alcohol, o a drogarse, porque sí, sencillamente, y cualquier especialista en la materia te lo puede decir. Pero lo que el espíritu de la ley dice que el que consume alcohol no debería manejar. No, obviamente, claro, yo estoy, yo estoy consciente que las personas que se ponen al volante de un vehículo en estado de ebriedad, o que tienen cierto grado de alcohol, es una irresponsabilidad, ¿verdad? Por un lado, yo no, no, es decir, de eso yo estoy consciente. Pero también vemos que en el artículo 430, la ley 431, en el, en uno de sus artículos, lo creo que es en el 57 de la ley, del seguro obligatorio, usted y yo, y todos los que estamos aquí, tenemos una, pagamos el seguro obligatorio, le dejamos a la policía el 1%, ¿verdad? ¿Y qué me arrojó la consulta? ¿Qué me dijo la consulta? La consulta dice de que la policía está fallando en ese sentido, porque no vemos por ningún lado una campaña de concientización, una campaña de educación, por lo menos, es obligación de la policía, es decir, lo manda todo el legislador en su momento, educar, reeducar, inclusive rehabilitar a las personas que tienen este tipo de problemas. A favor de esa ley, a excepción suya, no teme usted, ¿qué consecuencias tiene esto? ¿Pueden tomar alguna medida disciplinaria en su contra? Mire, no, no, no quiero meterme más allá, ¿verdad? Yo vengo a dar explicaciones únicamente de mi responsabilidad de funcionaria como diputada en la Asamblea Nacional, es una decisión muy mía, ¿verdad? De acuerdo a todo, porque yo en ese momento estuve trabajando la ley, estuve trabajando la ley y me di cuenta, pues, de muchas cosas. Por ejemplo, le puedo hablar de algo que es responsabilidad únicamente de la Asamblea Nacional crear, reformar y derogar tributos, ¿verdad? Y en el artículo 8 del dictamen, y aquí está, dice que le está dejando la facultad al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la facultad de reevaluar cada dos años estas tablas de multa, de tasas por servicio y todo lo que sobrevenga. Eso podría ser recurrido. ¿Qué le quiero decir con esto? Que no le podemos extender la función legislativa, ¿verdad?, a un Ministerio de Hacienda porque no estamos abriendo ventanas, estamos abriendo puertas. Por eso le digo, un ciudadano o un diputado podría recurrir en contra de esta ley si se aprueba así. Pues esto es inconstitucional, estamos hablando del artículo 114, estamos hablando del 138 numeral 27, que así lo dice la Constitución. En ese sentido, las reformas no lo tocaron. Vamos a volver sobre otros temas, pero me gustaría conocer cuál es la visión que tienen, en este caso, los taxistas como usuarios. Vidal, ustedes fueron consultados cuando se abrió la discusión de esta ley. ¿Qué piensa del articulado general de lo que hoy se aprobó como ley en lo general? Bueno, el problema que tenemos en cuanto al proceso de consulta es que efectivamente nos invitaron a que hiciéramos nuestras mociones y en ese momento, como ella decía, enviaron unos artículos que eran los que en ese momento se estaban discutiendo. Sobre esos artículos nosotros hicimos nuestros planteamientos, nuestras consideraciones y las hicimos llegar formalmente a la Asamblea, aquí está la carta, cuando la remitimos, y aquí hicimos la presentación, ¿verdad?, de este documento, de los artículos. El problema es que ahora nos encontramos, nos encontramos... ¿Esa carta tiene septiembre, fecha de septiembre de 2013? Sí, septiembre de 2013, que fue remitida en ese momento con este documento adjunto, donde los artículos que se estaban planteando le hacíamos los comentarios que consideramos que eran oportunos incorporar. El problema es que ahora el dictamen incorpora una serie de cosas que no estaban plasmadas en este momento. Entonces, agarrar al sector de repente y decirte una opinión sobre un dictamen que no conoces el contenido total es muy complicado. Es decir, si se hizo la consulta y se iba a hacer alguna situación, también nos deberían haber comunicado si se incorporaron o no las observaciones y cuáles son los nuevos planteamientos, porque hay una serie de cosas que nos estamos dando cuenta de última hora que se están dando y nosotros no podemos generar un criterio a esta hora. Mañana en la Asamblea Nacional no tenemos acceso a la Asamblea Nacional para ir a hablar con los diputados y decirle, hombre, necesitamos ver estas últimas cosas de última hora. Me parece que ella tiene razón en cuanto a la forma de ir ordenando las leyes. No permite que el ciudadano tenga el tiempo suficiente para hacer sus aportes. Creo que a veces abren el campo a la consulta como para tener la justificación que se dio a la consulta, pero al final, ¿qué tanto de lo que vos planteaste está recogido en este dictamen? Difícilmente te lo puedo decir de un día para otro. Empecemos con el tema que ha sido más divulgado sobre lo que es el espíritu de esta ley, aparte de lo que la diputada decía de la intención original de ayudar al financiamiento de la Cruz Roja, que tiene que ver con evitar o prevenir accidentes provocados por personas que han ingerido alcohol. Hay un incremento de las multas, hay supuestamente mayor obligatoriedad para la policía de tránsito, de hacer valer la ley, utilizar alcoholímetros, etc. ¿Ustedes cuál es la experiencia del gremio en relación a ese tema y qué piensan sobre eso? No, yo creo que realmente se tienen que tomar acciones, ¿verdad?, para tratar de minimizar este problema porque es algo que está afectando a toda la ciudadanía y no solo al gremio nuestro, es decir, a todos. ¿Ustedes son víctimas? A todos los usuarios. Somos víctimas y victimarios también. O sea, en el sector nuestro también hay algunos compañeros que cometen errores. Pues, es decir, no es una cosa que está circuncrita al sector transporte o a X personas. Es una cuestión que tenemos en la sociedad. Lamentablemente ahí está y hay que buscarle una alternativa de solución. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El problema es, como ella decía, yo concuerdo con ella, que el problema es atender este asunto. Es cierto, la ley establece que se debe hacer un aporte de lo seguro y ahí está ese dinero que no se ha utilizado desde ese año. Inclusive, yo soy miembro del Consejo Nacional de Seguridad y Educación Vial por parte de mi organización y esa no ha sesionado desde el año 2006, 2007. No ha tenido una sola sesión. Ah, no, cómo no. Hubo una sesión donde nos dijeron que se iba a reanudar nuevamente el consejo y no se ha vuelto a convocar. Y efectivamente, este consejo debería estar haciendo campañas educativas y de formación, como ella decía. Entonces, no solo es sancionar al que comete el ilícito o la infracción o la ilegalidad de andar haciendo este tipo de cosas, sino que también hay que darle una atención y hay recursos porque ahí están. Sin embargo, no sabemos cómo se está manejando en la policía porque el consejo mismo que está destinado a darle seguimiento al uso de estos recursos no ha estado operando. Vamos a la letra menuda de la ley. En el programa que hicimos el jueves pasado, aquí estaba el diputado Luis Callejas, la doctora Sánchez, hizo una serie de comentarios, reclamó porque sus puntos de vista no habían sido incorporados antes en la comisión. Él abrió su voluntad, al menos, para retomar sus puntos de vista y llevarlos a la asamblea. ¿Se cumplió ese compromiso? Bueno, vea, nosotros realmente estamos agradecidos con el diputado Callejas porque efectivamente se tomó el tiempo suficiente para que discutiéramos punto por punto. Se comprometió a intentar presentar las mociones. Estamos claros que estamos ya un poco contra el tiempo, pero sí de parte de él, pues, dijo que iba a verificarlo con su asesor legal a ver hasta qué punto las mociones que nosotros presentamos eran viables de poderlas incluir. ¿Qué es lo más importante de esas mociones? Es decir, si habría que priorizar uno o dos puntos, ¿cuáles serían? El principal que yo priorizaría es el de las lesiones, porque actualmente al lesionado se le solicita únicamente le reembolsan su plata si usted presenta la factura, y la mayoría del nicaragüense no tiene el poder adquisitivo para ir a pagar y después presentarle la factura. Entonces nosotros pedimos que sea comproforma. En todo caso, si la compañía quiere, posteriormente que le presenten la factura o que la compañía vaya y compre. En este caso, material quirúrgico, digamos. Esa es una. La otra solicitamos que se mantenga la multa del 2% diario a las compañías aseguradoras. Aquí el diputado nos hablaba que son 27 mil accidentes al año. Si lo dividimos entre las cinco compañías aseguradoras, salen aún 15 casos por día, que consideramos nosotros que perfectamente lo puede ver la compañía aseguradora. Cuando usted presenta sus requisitos, ellos únicamente lo que verifican es que todos los documentos estén bien. Una vez que están completos los requisitos, es que empieza el plazo para indemnizar. Entonces nosotros pedimos que se mantenga la multa del 2%, que no amplíen el plazo para indemnizar, que se mantenga las 48 horas para indemnizar. La propuesta es de llevarlo a siete días. Creo que andaba en cinco, ¿verdad? Andaba en ocho, después la bajaron a cinco, entiendo, ¿verdad? En cinco días. Nosotros pedimos que la mantengan en 48. Y finalmente pedimos porque actualmente en nuestra ley, en el artículo, lo voy a decir, 69, está establecido que el pago es en efectivo, en dinero en efectivo. Le están quitando un derecho ya adquirido a la población y le están dejando a la compañía aseguradora que ellos elijan si desean pagarle o no. Y el último, también importante, que solicitamos que cuando el vehículo sea declarado pérdida total, que cada una de las partes pueda presentar un perito. Y en caso de desacuerdo, que la superintendencia de bancos, a través de la intendencia de seguro, presente un tercer perito para determinar el valor real del vehículo y el monto a indemnizar. ¿Usted, diputada, qué actitud va a adoptar mañana en el plenario? ¿Rechazó la ley en lo general? ¿Va a aportar mociones o simplemente se va a excluir del debate artículo por artículo de la ley? Vea, de acuerdo a lo que dije en el plenario, fue, ¿verdad? Yo voté en contra por todos los argumentos que ya di. Y únicamente vamos a apoyar lo que es en beneficio a la Cruz Roja. ¿Verdad? Que era lo que originalmente estaba acordado. Sí, porque consideramos que prácticamente eso fue una imposición, ¿verdad? Por parte de la bancada oficialista. Desgraciadamente la Comisión de Paz, Defensa y Gobernación, en los dos años que estuve yo, se caracterizó por eso, por violentar el proceso de formación de la ley. Así lo hizo con la ley que beneficia a los excombatientes, tanto de la resistencia como del ejército. Igualmente se volvió a repetir la historia en este caso. Esta es modificación del proceso de formación de la ley. Mientras usted ha estado en la Asamblea Nacional, ¿es la primera vez que pasa? ¿Ha ocurrido en otras ocasiones? Vea, le repito, en la Comisión de Paz, Defensa y Gobernación sí ocurrió, pero no así en la otra. Por ejemplo, en la Comisión de Justicia no ha pasado eso. Bueno, pero en la propia discusión de las reformas constitucionales, que ya se conocieron hoy oficialmente, ahí hubo un dictamen y luego hubo otro dictamen. Eso es más violatorio incluso todavía que en este caso. Claro, usted sabe que aquí desgraciadamente el juego democrático no existe, no hay respeto a la ley y el Estado de Derecho está quebrantado. Y uno hace las observaciones necesarias, al menos que tratemos de respetar la ley, en este caso el proceso de formación de la ley. Nosotros como bancada de la Alianza Pli lo dijimos y hubo una fuerte discusión, inclusive lo hablamos con el asesor jurídico de la Asamblea Nacional y compartíamos el criterio y otros abogados inclusive lo compartíamos y sencillamente hubo una imposición. Y eso fue lo que pasó. Vidal, ¿mociones de parte de ustedes como Federación de Cooperativas de Taxis, las propuestas que ha hecho la abogada Rosa Sánchez, ustedes están de acuerdo con esas, tienen otras propuestas, tienen algún canal para influir en el debate legislativo con diputados ya sea de la bancada del FSLN o del Pli? No, efectivamente nosotros tuvimos acceso a las mociones que ellos presentaron y nos parecieron adecuados en vista de que el tiempo que tenemos para poder incidir, como usted decía, en los posibles cambios ya no son posibles. Aquí tenemos dificultad para poder accesar a la Asamblea Nacional. Antes era más fácil accesar a la Asamblea Nacional, había una apertura para que la gente llegara al plenario y pudiera presentar alternativas, buscaba diputados conocidos y de alguna manera pues hacías el cabildeo para tratar de ver si lograbas algún cambio. Hoy es más difícil lograr esa situación, entonces lo que hicimos fue respaldar efectivamente las propuestas que estaban haciendo ellos, porque nos parecen correctas, pues es decir... Cuando decís ellos te referís al bufete especializado. Al bufete, sí, ellos hicieron contacto con nosotros, nosotros no tuvimos acceso a lo que es el dictamen, ellos lograron obtener el dictamen y entonces observaron algunas cosas y evidentemente había que retomar ese tipo de planteamientos que ellos estaban haciendo. Evidentemente una de las cosas que nosotros insistimos en la Asamblea Nacional es que desde hace aproximadamente 3 años aquí se suspendieron los créditos que habían para el sector en cuanto a los créditos para los seguros. Recuerden que los seguros que existen aquí de responsabilidad civil para el sector de transporte son más caros. Si al particular le cuesta 60 dólares, a nosotros nos cuesta 100 dólares. Es decir, y además es un sector nuestro que ha estado, como es conocido públicamente, en unas condiciones muy adversas en el mercado, pues es decir, saturado y regularidades de control y una serie de cosas que limitan la capacidad de acceso de los compañeros. Entonces, obtener un crédito para el seguro era una alternativa porque vos venías, dabas una cuota, te daban un carnet por un mes y al siguiente mes vos ya dabas la otra cuota y te daban el siguiente carnet hasta que cancelaba. Eso ahora está planteado acá que se puede hacer, pero que queda a discreción de la aseguradora, ¿verdad? Si lo dan o no, porque le dicen, si vos lo das, vos asumís el riesgo. Evidentemente que las aseguradoras se van a echar para atrás y no nos van a dar el crédito en esas condiciones. Entonces, la otra alternativa era la correcta con la que se venía operando hasta hace tres años atrás. Creemos que eso no se está valorando. Entonces, pues independientemente de todo, la carga, el sector de transporte de la carga es caro, el seguro para ellos. El alcoholímetro es un asunto que les preocupa, está resuelto. ¿Hay disposición de la Policía Nacional suficientes equipos para vigilar este aspecto particular de la ley? ¿Qué tan preparados están los reguladores de tránsito, que tan calificados están para hacerlo funcionar? Yo creo que la Policía va a tener que hacer un gran esfuerzo para tratar de eliminar la discrecionalidad con todas estas nuevas multas. No solo con el asunto del alcoholímetro, sino que el problema está en que va a servir como un instrumento para que los policías puedan, como se dice popularmente, morder a los conductores. Ojalá que la Policía, además de trabajar en esto, cree un mecanismo de control, porque si no, esto no va a lograr el propósito, que es la disminución de la accidentalidad, lo que va a hacer es crear más condiciones para que se esté dando esta irregularidad en el manejo de la... va a estar pidiendo por debajera dinero. ¿Qué pasa con la mordida? La mordida son casos excepcionales, se dan en circunstancias particulares, es algo generalizado. ¿Qué pasa cuando un conductor no acepta la mordida? ¿Hay reacción de parte de la Policía Nacional, de la inspectoría, cuando se hacen estas denuncias? Bueno, yo me he dado cuenta de gente que ha puesto denuncias de que le han pedido mordida y lejos de buscar cómo resolverle el problema, lo que hacen es acentuarle el problema al conductor. Es decir, te desmotiva, te desmotiva tratar de denunciar este tipo de cosas, porque cuando vas a la inspectoría lo que hacen es proteger más bien a la gente. Raras veces vos ves a la inspectoría realmente dándole una atención seria a este tipo de denuncias, porque hay ciudadanos que lo han hecho. También no podemos decir que son todos los policías, pero sí un porcentaje muy significativo. Ahora, por lo que decía, al aumentar así la multa, sin que ellos creen un mecanismo de control interno, lo que va a hacer es aumentar más el porcentaje que se involucra en este tipo de situaciones. Bueno, nosotros invitamos a este programa nuevamente a representantes de la Dirección General de Tránsito. Por distintas razones no pudieron estar acá. Esperamos que en otra ocasión puedan venir para responder esas y otras preguntas. Además de multas, regulaciones, todo lo que tiene que ver con el seguro obligatorio, ¿esta ley incorpora, por llamarle de alguna manera, algunos elementos propositivos en materia de lo que tiene que ver con educación vial, con prevención, con educación, o se queda solamente en la parte punitiva? Bueno, vean, aparte de lo seguro, algo que ha sido bien importante es que se establece, porque actualmente se da en la práctica, que si las pocas compañías aseguradoras que ocasionalmente le paguen en efectivo a la persona, le deducen el descuento que tienen con los proveedores de servicios, con sus talleres autorizados. Es importante que aquí se esté estableciendo de que si se paguen en efectivo, no deberán ellos deducir ningún tipo de porcentaje, tampoco deberán de quitarle el salvamento, que es por decirlo así, los restos de su vehículo en caso de que sea declarado pérdida total. Lo vemos que eso es un pequeño avance dentro de todos los retrocesos que hay en la ley. Tal vez explicando un poco lo que está diciendo ella, cuando vas y cobras tu seguro, entonces presenta las proformas de los talleres que ellos tienen designados. Entonces el taller dice la reparación cuesta 5 mil córdobas, pero cuando te hacen pago del reclamo, no te pagan los 5 mil córdobas, te dicen 5 mil córdobas, pero yo tengo un arreglo con el taller de un descuento del 20%, entonces te resto mil córdobas y solo te pago 4 mil. Ese tipo de situaciones es la que se ven en el tipo de los reclamos. ¿Quién se hace cargo del tema de la educación vial, del problema que afecta en muchos casos accidentes provocados por imprudencia peatonal? Hay algunos puentes peatonales que no son utilizados o vehículos, en algunos casos, y lo tengo que decir porque uno lo ve conduciendo taxis, no voy a decir si son de una u otra federación o cooperativa, que se paran en media calle prácticamente provocando accidentes, o volvemos al tema de las caponeras, de las caponeras que están circulando en muchas vías y que tampoco pareciera que están reguladas porque van sobrecargadas de gente. Yo me quería referir a la pregunta de la educación y prevención de accidentes. Vea, Carlos Fernando, según los datos que la policía nos proporcionó, la inmensa mayoría se debe a errores del conductor, entre ellos podemos ver lo que es invadir carriles, tenemos el 16%, exceso de velocidad el 7.3%, falta de pericia el 6.6%, no guardar distancia el 4.8%, desatender señales el 4.7%. De estos conductores el 12% se encuentran en estado de ebriedad según los datos. Entonces, para nosotros es preocupante que el resto del porcentaje que no están en este grupo, que entran en lo que es personas en estado de ebriedad, van a pagar las consecuencias. Es decir, está bien, yo como ciudadana debo inclusive no solo concientizarme y concientizar inclusive a la población. La policía, como tal, le decía anteriormente, tiene esa responsabilidad. Y de algo que la policía ha fallado es eso en la educación vial. Y como le decía también en el dictamen, habla de que ahora se le deja la responsabilidad al Ministerio de Educación y es una responsabilidad dar clases de educación vial, tanto en primaria, secundaria, como también lo que es la educación técnica. El problema de la invasión, no solo en la ciudad, sino en las carreteras de rótulos, la ubicación de rótulos que prácticamente bloquean la visibilidad y pareciera pues que no hay ninguna regulación ni de las alcaldías, en otros casos del Ministerio de Transporte. ¿Quién se hace a cargo de eso, Vidal? No, pero si ustedes ven, la estadística que ella dio, por ningún lado se habla del problema de la infraestructura vial. Es decir, la capital nuestra está colapsando con la infraestructura vial. Entonces, ¿cuántos de estos accidentes realmente son originados por el problema de la infraestructura vial? Vos ves a los buses en las rutas que hay momentos en que ellos, al hacer el giro en la calle, toman la mitad de una calle y la mitad de la otra. Pero es que la calle es muy chica y por ahí pasa el bus. Y entonces, claro, cualquiera que vea el bus echándole casi el bus en la otra vía, empieza a mencionarle a su progenitora. Pero realmente nadie analiza que esa esquina está mal diseñada para el giro de un bus. Sin embargo, ahí tiene que girar el bus. Entonces, y digo, de forma general, la infraestructura vial de la capital, si no se le pone atención, aquí la accidentalidad va a aumentar. Ahí le falta a la policía poner esa parte. Tal vez eso motiva a las autoridades de la alcaldía a atender la parte de los semáforos, la parte de la señalización, etcétera. Una última cosa, Rosa. ¿Quién investiga los accidentes? La policía, obviamente. Las compañías de seguro tienen facultad para eso. ¿Qué proponen ustedes sobre ese tema? Miren, la policía es la única que tiene facultades administrativas. Con la aplicación del plazo, lo que se pretende es otorgarle esas facultades también a las compañías aseguradoras. Nosotros consideramos que este artículo se debería de suprimir por cuanto consideramos que es suficiente cuando ya le llega el certificado ya definitivo a la compañía aseguradora. Porque para eso, el que fue declarado responsable de accidente tiene los recursos establecidos en la ley para tratar de revertir la resolución. Si ya la policía, al final, siempre mantiene el dictamen, es porque corroboró los hechos. Entonces, ¿qué más va a investigar ya? Es que yo creo que eso, Carlos, se origina porque efectivamente hay una gran cantidad de accidentes que son montajes, que se le llamen. Entonces, parece que las empresas aseguradoras han investigado y se han dado cuenta que una gran cantidad de gente se asocian para andar cobrándole a las empresas aseguradoras. El problema es que el hecho de que exista esta situación no debe significar que vos hagas un cambio en la ley para poner en desventaja a la mayoría de la población. Lo que se tendría que hacer es que las empresas aseguradoras deberían de crear un mecanismo de intercomunicación con la policía para tratar de, juntos, pues, investigar los accidentes y evitar que se den este tipo de situaciones. Porque tampoco se puede permitir que estén haciendo ese tipo de montajes. En la medida que se estén pagando accidentes inventados, en su mayoría lo que va a suceder es que se va a aumentar el valor de los seguros. Va a haber un momento que la estadística les va a obligar a ellos a ajustar los valores de la... Entonces, sí hay que hacer algo, pero no a través de ese mecanismo. Gracias, Vidal Almendares, la abogada Rosa Sánchez, la diputada Lisette Montenegro. Hay muchos temas más que deberían ser abordados sobre esta ley. No sabemos si mañana será completada su discusión en lo particular. De cualquier manera, la Dirección General de Tránsito, la Asamblea Nacional, deberían de abrir un proceso de información sobre lo que se apruebe y además aprovechar el interés que esto ha generado para ampliar la discusión a otros temas como el de la educación vial, como el de la infraestructura vial y otros que aún están sobre la mesa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!